... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. Cinco son los policías heridos como consecuencia de los incidentes que protagonizaron durante esta tarde los hinchas de Boca en el marco de los festejos que encabezaron en los alrededores del obelisco. Algunos comercios cerraron para evitar incidentes como los que ocurrió, recuerdan ustedes el año pasado, sin embargo hubo robos y escenas de violencia como ustedes están viendo que se fueron repitiendo durante la jornada. Esto comenzó a las cinco y media de la tarde, se reportaron como decía Pablo cinco heridos y un camarógrafo que se encontraba cubriendo el evento en el lugar.